¿Cuál es la diferencia entre el flamenco? Por ejemplo, hay flamenco popular, clásico y clásico. Bueno, el flamenco, no he terminado de decir lo que quería contestarle a él. El flamenco es, como he dicho antes, una música de familias en su origen. Luego se le incorporó la guitarra. La guitarra fue posterior al cante. Era una música solo emotiva, no había ninguna vena intelectual dentro del flamenco. Nadie, absolutamente nadie en el flamenco, en la historia de flamenco, sabía leer música o escribir música. Entonces, conocemos por la guitarra, nosotros en el flamenco, tradicionalmente, no conocemos los accordes. No, y por eso, todos los accordes, no conocen los accordes, no conocen los accordes. Entonces, llamamos, para entendernos entre nosotros, por arriba y por medio. Y por arriba y el tono de mi, y por medio el tono de la, y por medio el tono de la. Y por medio el tono de la guitarra, que es el sí y la taranta, que es el fa sostenido, en la minera. La de mon. Basicamente, flamenco se tocaba en esos dos accordes. Y bueno, ya la gente joven de mi país no sigue sin saber música, porque no hay disciplina y no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero ya hay una educación sensitiva, una educación de oído, de costumbre. Es decir, 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 que ahora estamos en un momento, en el que ya sí hay que aprender teoría. Y, por ejemplo, nuestros padres siempre nos decían que no aprendiéramos música porque íbamos a perder la ignorancia, esa fuerza que te da la ignorancia para la expresión misma. La improvisación del flamenco ha sido distinta a como se hace, por ejemplo, en el jazz. En el jazz, la improvisación es organizada. Pero ya existe una melodía, que todo el mundo conoce, luego unos ciclos de accordes que se van repitiendo. Y sobre esos ciclos de accordes se improvisan. Y, por ejemplo, en el flamenco, en el flamenco, tenemos ritmos. Y, por ejemplo, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco. Y, por ejemplo, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco. Y, por ejemplo, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco, en el flamenco. Pero hubo una crisis incluso en mi vida. Porque yo he vivido como gitano siempre. Pero un día me di cuenta que yo no era gitano. Y dentro de mí se creó un conflicto. Porque, claro, yo tengo que ser tú mismo. Entonces fue la época en que yo traté de aprender más música y me empecé a juntar con otro tipo de música. Quiero abrirme porque dentro de la cultura gitana hay mucho purismo, hay mucho culto a lo antiguo. Y yo tenía necesidad de descubrir cosas, de saber cosas. Pero la satisfacción que tengo más grande, como he dicho antes, es ver que todos estos gitanos jóvenes siguen mi camino. Entonces eso me da mucha seguridad. Pero yo estoy muy contento. Me da miedo quedarme solo porque yo me quedo con ellos. Porque en definitiva los mejores que hacen el flamenco en España son los gitanos. Porque, безусловno, el mejor jugador de flamenco en España son los gitanos. Paco, ¿a una mujer? Pero hay mujeres que solo tienen flamenco, ¿no? Sí. ¿A quién? No. 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 Profesionales hay? Sí, sí hay alguna, pero no mucho. No hay alguna, pero no mucho. Sí. Profesionales hay mucha gente que te y también otra pregunta que nosotros hemos leído en la revista que usted tiene tres hijos que son varones o hembras que son dos niñas y un niño y ellos también van a seguir su camino no creo como casi siempre no porque las niñas por supuesto que no pero el niño sí me gustaría tocar pero no fuera profesional sí me gustaría que tocar pero no fuera profesional porque me imagino que va a ser muy difícil para él superar el mito de su padre sí porque yo creo que para él no sé me va a ser yo no quiero que lo pasen más porque ya se pasa bastante mal tocando la guitarra sin tener un padre famoso porque me había todavía de계o mucho de laidad ni 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 de su madre si además lo tienes dablemente te vuelves loca y por eso es que no es una compensación de la mente en el mundo y guitarra, en realidad, un guitarra quiere ser la gente y el divino y ella se convocó cuando tocó cuando tocó